El Monarca por 2 a 1 ante Atlas. Duelo de peruanos, en esta ocasión no hubo duelo de peruanos porque en Atlas no fue de la partida, Alexi Gómez no ingresó durante el Cotejo, se quedó en la banca de suplentes y tampoco Villamarín. Adelantaba para el equipo de Monarca, Rodrigo Millán a los 34, luego va a empatar Daniel Arreola para el 1 a 1 en el equipo de Atlas que está comprometido con el descenso y atención a, grítalo, José, contra golazo de Raúl Ruiz Díaz con esta tijera, la empalma perfecto. Este es un golazo de Premier League, de calcio italiano, de Premier League, de Liga Española. ¿Qué tal tijera de Ruiz Díaz? Viene anotando constantemente y sorprendiendo a todo el mundo. Es una sorpresa Ruiz Díaz, es un juego consolidado en la Liga Mexicana. Y vaya, me está yendo bastante bien porque ya se encuentra en el...